Esta foto la hice porque miré para, o sea, yo estaba así entre un montón de gente y miré para arriba y estaban ellos y estaban todos mirándolos. Era una escena pública, muy pública. Tengo las fotos previas al beso, están los dos agitando arriba del semáforo. Y no sé qué pasó en un momento que se miraron y fue como pintó, pintó esa. Era como una escena de re peli. En cuestión de ángulos no te van a pegar. Si te parás te van a volar la cabeza en tiro. En la calle pasa todo. Yo soy Florencia Domínguez. Tengo 29 años, nací en Quilmes. Ahora vivo en La Plata hace más de 10 años. En la calle pasa todo, siempre. Todo está ahí. Lo bueno, lo malo, lo alegre, lo triste, la unión. Está todo ahí, siempre. Eso es lo más lindo de la calle. Creo que lo más representativo que tiene una sociedad. Cómo se expresa en la calle. Lo que pase en otros ámbitos puede haber mil expresiones distintas, pero en la calle es otra cosa. Por lo general, todos los diciembres en este país son una cuestión tensa. Y por lo general, todos los... De mitad de año hasta diciembre es un... Che, se puede ir toda la mierda. En cualquier momento. Y en diciembre estalla todo. Sentía el clima de que iba a pasar algo. Como que había un clima lindo. Le había mandado un mensaje a un amigo. Diciendo que un amigo que vive cerca de casa. Que posiblemente salía... Digo, yo iba a salir a hacer fotos. Si se quería sumar o no. Esta foto la hice... Porque miré para... O sea, yo estaba así, entre un montón de gente. Y miré para arriba y estaban ellos. Y estaban todos mirándolos. Era una escena pública, muy pública. Cómo se subieron al semáforo. La verdad que no llegué a verlo. Porque no era fácil subirse. Pero bueno, estaba todo el mundo subido a todos lados también. Las personas se subieron a cualquier lado. Era un desborde de todo. De felicidad, de alegría, de todo lo bueno. Sí, felicidad. Mucha. Tengo las fotos previas al beso. Están los dos agitando. Arriba del semáforo. Y no sé qué pasó. En un momento que se miraron. Y fue como... Pintó. Pintó esa. Y él le agarró la cara como una escena de re de tele. Y nada, la escena era como súper tierna. Todo flayando que eran pareja. Como mirálos, qué hermosos, festejando juntos. Resultó que no eran pareja, que no se conocían. Que eso lo hace más lindo todavía para mí. Lo de la viralización... En el momento fue un colapso para mí. Fue como qué carajo está pasando. El Twitter era explotado. Me había empezado a ser gente. Mucha gente. Los chicos se volvieron a encontrar como habían dicho. De hecho, lo estaba esperando todo el mundo. O sea, todos los que habían visto la foto y habían visto que esa interacción entre ellos de nos vemos ahí en la final, todos estaban esperando a que suceda. Yo ya tenía sus contactos. Y les dije, che, veámonos. Nos vemos en donde ya sabemos. Chequé. Y estaban ahí. Me saqué una selfie con ellos. La historia de atrás de la foto, de que no se conocían, de que se conocieron ahí, bla, etc. Eso hizo que la gente se interesara más por esa historia. Caminando era hermoso. Pero nunca vi una cosa igual. La gente estaba ultra feliz. Todavía no habíamos ganado. Pero era como si... Sí. Los colectiveros tocando bocina, todos colgados. No, un hermoso, hermoso, hermoso. Nada, todo muy hermoso. Muy, muy hermoso. O sea, la gente caminando, tomando birra en la calle. No, hermoso. Fue un desborde. Todo fue un desborde. Y había que salir. ¡Gracias!